Buenas tardes, mis lindos suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, don Cantinflas? Bien. Me he sentido bastante bien, pero por rato me siento triste. Porque cuando yo me vengo a poner aquí al parque Barrios, digamos en la esquina del parque Morazán, pues yo sé que a nadie molesto. Y la gente, pues yo la estoy distrayendo, la estoy alegrando, se toman fotos conmigo. Y me dan mi moneda, pues usted sabe que la necesidad, pues eso me ha hecho esto, estar viniendo. Y agarrar ánimo con mucha gente que ya los estoy haciendo, falta verme. Y los del campo, pues me están, cuando unas hembras llegan allí, pues me están pidiéndome el permiso. Que si soy estatuista, y yo, pues, bueno, ahora, pues, temprano yo, y cuida la alcaldía. Tuve que ir, pues, disfrazado así para que me creyeran, pues, la presentación que yo vengo a hacer. A solicitar un permiso, hablar con el síndico, con el alcalde, o señor alcalde, o cualquiera de aquí, como ustedes las licenciadas que son, que estaban aquí. Yo, pues, pedía un papel firmado por cualquiera de ustedes. Si he llegado, pues, por medio de ustedes, con ese papel, yo podía presentarles a los de la alcaldía y al parque barrio, para que no me quiten. Yo parado, pues, yo ahí estoy. A nadie les estoy haciendo daño. Yo necesito ese permiso. Pero me piden muchos requisitos ahí, cuando ese permiso no es bueno para nosotros de la calle. Está bueno para el que va a entrar a un empleo, a una fábrica, a una institución, como el gobierno, pues, que le pidan descedentes penales, que le pidan solvencia de policía, que le pidan NIC, que le pidan el fotocopio de DUI. Todos los papeles. Que me han pedido dos recomendaciones. Es justo eso, porque no es un empleo que yo voy a tener, porque los que tienen sus empleos, está bueno que les pidan esos requisitos, porque tienen sus vacaciones, tienen sus aguinaldos, tienen prestaciones, están buen puesto, están recibiendo su sueldo. Pues yo no. Aquí estamos en la calle. Ando vendiendo como soy vendedor ambulante. Debe de cosas como veneno, como pegar rata, como tapagotera. Vendo corta uñas, esa es mi venta. Cuando uno se acerca a ellos, uno les tiene miedo porque les van a decomisar la venta. Se corren. Ahora, yo necesito un apoyo, como que llegar al alcalde, como que llegar al síndico de aquí de San Salvador, porque ese apoyo lo necesitamos los más pobres. Así como ellos dicen, cuando van a quedar en las votaciones, todos les prometen. Todos les andan prometiendo en todas las comunidades, en todos los lugares. Porque cuando quedan ahora, no le quieren hacerle caso a uno. Lo ignoran. No estoy de acuerdo con todo esto. O sea, de que realmente, vaya, usted lo que necesita es ese permiso para hacer sus actuaciones, ¿verdad? Eso es todo. Estar usted. Centro histórico, cultural. Centro histórico, cultural. Yo eso es lo que necesito. Porque me dieron la solicitud, pero eso es justo, esos requisitos que están pidiendo. Porque no es un trabajo estable que yo voy a tener. Ajá, es momentáneo, por momentos. Nosotros somos de la calle. Sí. Porque nosotros aquí en la calle no tenemos sueldo, ni todos los días estamos aquí, porque ni todos los días la gente tiene una moneda para regalarnos. Aquí la gente de voluntad, pues... Le regala algo a uno. Me tocora, me tocora, pues... Si yo les hago un bailecito, pues la gente me reconoce. Sí. Pero usted sabe de que... Sufrimos, pues, baile. Este es un sufrimiento, pues. Sí, que tiene. Lo que están debían de decirle a los jefes, o los jefes debían de explicarle a ellos que no los molestaran, que no los dieran nada. Porque es un momento de tu fe. Son dos horas, como le dije yo, son dos horas que yo trabajo. Me vengo a las dos, llamo de dos a cinco, son tres horas. No es mucho tiempo, no estoy molestando a nadie. Y viene a alegrar, vea. Vengo alegro a la gente. Un momento, vea. Porque estoy imitando al propio artista mexicano. Sí, ya que usted es el Cantibla salvadoreño. Soy... Y Mario, allá. Entonces, como le dije yo a las licenciadas ahí en la alcaldía, me llamo Mario Moreno Cantibla salvadoreño, allí salgo, pues, ellas me sacaron video, les guste el baile y todo. Yo lo que les pido, les dije yo, es un papel firmado, sellado, por cualquiera de ustedes, para que ese papel me valga, para que no me quiten. Mire, yo por estar parado, yo sé que no molesto a nadie. Sí. A nadie estoy molestando. Solo que trae esa alegría, ¿verdad? Un momento. Yo quisiera ese apoyo para donde fuera, para el presidente Ivo Kelly, que me ayudaran, porque eso necesito yo. Yo soy pobre, pues. Ya sería como una fuente para usted, para llevar su bocadito a su casa, vea. Señor presidente, llegara, pues, donde está usted, y me ayudaran, por medio del alcalde, llegar a la institución, y que no me molestaran. Yo lo que estoy haciendo, pues, es una invitación al artista, alegrar a muchas personas, y me alegro yo también, porque cuando yo me alegro, es porque la gente me da mi moneda, para poder llevar que comer. Pero cuando voy triste, es porque no llevo nada, ¿por qué? Porque ellos me están corriendo. Es justo lo que hacen conmigo. Sí. Sanamente. Y yo necesito apoyo de personas, pues, que me ayuden. Porque la verdad, pues, allí, yo puedo estar parado aquí, solo por estar parado aquí, si viene la gente, de repente se hace rueda, ya vienen los del CAN, ya vienen ellos, ya me vienen, me corren a mí, y corren a la gente. Tal vez la gente me quiere darme algo, ya no me dan nada, porque ya la corrieron. Es la gente, ¿verdad? Más lo que, deberíamos de colaborar entre todos. Sí, necesito ayuda de personas, como una asociación, de que yo llegue, después me ayuden. Porque ese es un papel que yo necesito, como un cardec, como un cardec que yo tuviera, para que me pudiera. Sí. Yo eso necesito. Sí. El cardec, pero que no me piden esos muchos requisitos que están pidiendo. Muchos requisitos. No es justo, porque no es un trabajo que yo voy a entrar a trabajar. Sí. Está bueno para los del gobierno, para aquellos que les piden esos requisitos. Que trabajan ocho horas. Eso sí. ¿Ustedes son los dos, tres horas en la tarde? Pero yo estoy en la calle, soy de la calle aquí, y no tengo un sueldo, un sueldo bajo. ¿Un sueldo pico? Sí, aquí yo me siento en una banca de estas, si la gente renace, me regala mi monedita, ¿por qué? Por mi gracia. Pero no les llamo, no les estoy ofendiendo, ni nada, sino que la gente se alegra. ¿Se alegra de verlo? Necesito un apoyo. Ojalá primeramente Dios llegue, pues si a los extranjeros va, pues me entiendan, me comprendan, porque la verdad necesito. Se necesita que alguien lo apoye. Pues es que me están corriendo, y de repente, como que si haya alguien como queriendo decir, ah, este me calle mal, este no lo quiero ver aquí. No, no es eso que los odiemos, que no caigan. Queremos unión. Luego de eso, amarnos. Queremos una paz para todos, tranquilidad. Para todos. El odio que se quite, que se quite ese odio, aquel rencor que ya, ya. No, eso no debe existir, vea. No debe existir, porque todos aquí somos humanos. Todos necesitamos, y necesitamos unos a otros. Querernos, no como dijo Cantibola, no hay que armarnos, sino que hay que amar, hay que amarnos. Hay que amarnos, hay que amarnos, pero de amar. Amar, querer. Qué lindo, sí. Señor, pues, yo les pido para todos, que Dios les toque el corazón, y vean la necesidad, de que yo siento. Y tengo. Si conocieran como yo vivo, se dieran cuenta, yo no tengo nada. Solamente la felicidad, que Dios me ha dado esto, para yo llamarle la atención, a muchas personas. Y gracias a la gente, pues, que una me apoyan, con lo que me dan, pues, con eso voy pasando. Porque ayuda de otra gente, no tengo, por mi número de teléfono, pues, me está fallando, me ha molestado mi teléfono, y no tengo teléfono. Qué lindo, sí. No tengo teléfono, ahorita no. Bueno, ahorita no tiene. Alguien quiera, que alguien quiera llamar, responderme. Ha perdido su teléfono, sus contactos, vea. Sí. No tiene a nada. No. Aunque usted me quiere llamar, no me puede llamar, porque no tengo teléfono. Sí, tiene que, verdad, alguien que, de buen corazón, verdad. yo tengo, todos esos apoyos, pues, lo necesito. Es como tener el comer. Antes de ir a la casa, yo no tengo nada que comer. No tengo cocina, tampoco, para cocinar. Entonces, tengo que llevar algo, pues, que sea hecho, comprando, una micola de queso, una micola de francejo, una micola de tortillas, una micola de gaseosita, con eso pasar. No es que nadie sepa mi vida, pero, así es. No tengo apoyo, no tengo ayuda de nadie. Solamente, de las personas aquí, que yo, cuando vengo, pues, o cuando salgo en San Bartolo, también, que la gente, pasan, pues, en su vehículo, me pasan donando mi moneda, usted toma un foto, toma un video. Y ahí lo amable de la gente, vea. Gracias a las personas aquí, pues, que yo, que quisiera llegar a más, a más gente, para que la gente, me publicara más. Qué bueno. Porque la verdad, pues, mi honradez, donde quiera, pues, vale. Trabajo, porque trabajo honradamente, con lo que yo hago. Es cierto, Cargando mi ropita, y mi bolsa, pues, hay que a mi ropita, la que ando cargando. Es su maletilla, y todo, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy denos unos pasitos, de baile, ¿verdad? Que no tengo necesidad, pero sí, tengo necesidad. A veces, me hace falta la medicina, me hace falta vitamina, me hace falta para comer. Hoy denos unos pasitos, qué chulo, qué bello, eso, cantiflas. Primero Dios, que el Señor tenga misericordia, miren. Eso. No hay derecho, para todos, donde quiera que vaya, este video, pues, gracias a ella, a la persona, y que se ha llegado. A mucha gente. No le tomo el número de teléfono, porque, no sé si me caiga o no me caiga, pero se los puedo dar, si me caiga. Si le caiga. El 72, 26, 73, 34. Bueno. Por algún caso, no sé si es por la señal, o no sé por qué, pero, de repente, puede haber una persona, quien me llame. Que le llame, bueno. Pueden darme una bendición, si lo que puedan, no es obligación, porque, de repente, pues, que alguien, o que lo busquen aquí, en el parque también, que me lo busquen aquí. Aquí. ¿Qué día va a venir? ¿Qué día está viniendo? Sábado y domingo, estoy aquí, Parque Libertad. Bye. Aquí puedo buscar las personas, como ella, pues, para que así, si, gracias. Sí, gracias. Me ha tomado videos, sí. Y a veces, uno quiere buscar personas sinceras, personas que le comprendan la vida, lo que tiene uno. Y aquí he hablado, lo que es cabal, lo que necesita, su necesidad. Así es. Primero Dios, ¿verdad? Porque todavía, pues, en mi casa todavía me falta. No puedo decir que ya estuvo, porque todavía falta. Todavía falta. Pero, no estoy exigiendo a nadie, allá de voluntad de la persona, pues. Que nazca del corazón, vaya. Pues, muchas gracias, oiga. ¡Sorte! Qué lindo, bueno, bendiciones, pues, cantifla, que Diosito, vea. Que me quiera hablar, decirme. Aquí, a través, tal vez de mí, o cuando venga usted, que venga la gente en persona. Sí, bueno. Muchas gracias, sí. Sí, qué lindo, bueno. Gracias, oiga, bendiciones, que Diosito tenga misericordia, sí, de mi canal, ¿verdad? París Madalén, mi canal, París Madalén. que sea mi canal, pues, un intercedor para usted, París Madalén. París, sí, un saludo para mi canal. Un saludo para su canal, París Madalén. 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 Qué lindo, gracias. Bendiciones, con su familia, con su sigo, con todos, y que no le falte el sustento en su casa, en su casa. Gracias. Y su salud, siempre la tenga usted. Amén, gracias, gracias, bendiciones, bueno, bueno, aquí hemos estado, en Plaza Libertad, bueno. Adiós.